Hola, soy Natalia Pérez y les voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un centro de mesa muy original para baby shower. Vamos a utilizar una col, por cierto yo soy fanática de la col, me encanta comer col cruda, pero bueno. Esta va a ser para decorar. Y vamos a ocupar también unos champiñones y almendras fileteadas. Palillo, muy importante. Lo primero que vamos a hacer es quitarle a la col todas las hojitas que siempre trae. Ahorita lo vamos a hacer con el cuchillo, nada más quitamos el exceso para que sea todo más fácil. Listo, ahora sí. Le vamos a quitar esta parte. Bueno, con más tranquilidad, ¿eh? Hasta que quede pelona, pelona de plantitas. Ya que le quitaste todos, toda, toda la vegetación que tenía nuestra col, lo que vamos a hacer es agarrar uno de nuestros champiñones que tenga la trompita bien paradita. Porque obviamente va a ser nuestra trompita. Y ahí vamos a hacer un trabajo de escultura. Vamos a formar la trompita de nuestro súper borrego. Y ahora aquí le vamos a hacer unos ojitos. Nada más clavamos un poquito la pulmetita del cuchillo y listo. Y acá vamos a clavarle para hacer las orejitas con nuestras deliciosas y exquisitas almendras fileteadas. Una oreja. Vamos a escoger una que no se despliega. Y otra oreja. Y ya que lo tenemos así, vamos a clavarle por acá a nuestra col. Ahí está. Nuestro palillo. Ya que clavamos el palillo, pues le clavamos la cara. Y listo. Ahí tenemos un súper borrego centro de mesa para nuestro baby shower. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.